¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Alexis Jiménez. Pues el día de hoy les traigo algo que me llegó de paquete. Pues se los voy a mostrar porque créanlo que me acaba de llegar. Si acaso tengo una hora con el paquete y dije pues voy a hacerles este video mostrándoles el paquete que gracias a esta chica súper hermosa que es Irma por haberme mandado este gran obsequio. Y pues si quieres saber qué es lo que me llegó de paquete, pues te invito a que te quedes viendo el video. Pues si eres nueva o eres nuevo en el canal, mi nombre es Alexis Jiménez. Hago tutoriales de maquillaje, transformaciones, recomendaciones y mucho más. Y pues quédate, vamos a comenzar. Pues hace una hora me acaba de llegar el paquete. Y el paquete me llega por DHL Express, que es el paquete. Es este. Y pues como no, ya me habían dicho que era lo que me iban a dar, obviamente. Y pues no me quise como que aguantar las ganas. Abrí mi paquete que aquí está, pero les voy a mostrar. Esta es la cajita que me llegó y pues vamos a abrirla juntos. Vamos a ver qué es, qué bonita cajita. Pues miren, esta es la cajita súper bonita. Aquí está lo que me acaba de llegar. Pues muchísimas gracias, Irma Vaxin, por tu obsequio, que la verdad me va a encantar. Yo sé que les va a encantar también a todas ustedes. Y pues se los entrego, miren. Es súper curioso, súper cute, súper ultra gay con esto de sus... Les voy a mostrar, miren, para que vean que está súper padre su empaque. Vamos a ir abriéndolo. Vamos a abrirlo y vamos a ver que tiene mucho papel primero. Y pues venga. ¡Oh, súper bien! Son pestañas. Yo ya sabía que era, pero me había dicho que me iba a dar un obsequio. Y pues obviamente no me pude negar de decirle, no, claro. Que son un obsequio de unas pestañas súper, súper bonitas, chicas. Vean qué padres pestañas. Ay, no, ya las quiero usar. Bueno, les voy a mostrar. Son cinco paquetes. Miren, les voy a mostrar los cinco paquetes. Son cinco paquetitos de pestañas. Que miren, aquí están. Miren, miren, miren. Se los tengo que mostrar. Y pues vamos a mostrárselos de uno. Pues la primer cajita es una cajita así súper diminuta. Y pues está súper padre. Vean qué genial está. Está muy diminuta. Es así, muy bonita con su corazoncito. Y estas son unas pestañas muy sencillitas. Son unas pestañas muy naturales. Pero las estoy tocando. Y son pestañas que son de cabellito súper fino. Miren, aquí se las voy a mostrar. Son de cabellito súper finito. Como ven, son pestañas ultra naturales. Que estas se pueden utilizar. Ya las personas que les gustan las pestañas muy naturalitas. Las pueden utilizar de diario. Miren, aquí es el paquetito. Aquí viene que dice Emily Distributor. Por Irma Bajín. Maquillaje. Son pestañas importadas. Súper, súper bien. Y vean qué padrísimos. O sea, son como las 747M. Me pueden encantar. Vean qué bonitas. Mira qué bonitas. Me encantan. Me encantan, me encantan. Estas son como para ya hacer un maquillaje social. O para las personas que les gusta andar también con pestañas en el día. Son súper buenas. Vean qué padre están. Les voy a quitar el empaque. Que es el del plastiquito de arriba. Para que vean qué padrísimas están. Vean qué bonitas. Vean. Y si sintieran el cabellito. El cabellito no se siente como plastificadas. Como varias marcas que manejan pestañas económicas. Y que son plastificadas. Para esas como que es más drama queen. Como algunas que dicen que les encanta mucho el drama. Miren estas pestañas. Están súper drama queen. Están súper geniales. Son muy buenas también como para que las personas que les guste andar con pestañotas. Y súper padre para sus maquillajes. O para esas que les gusta el drama cuando están maquilladas. Haciendo smokey eyes o de este o. O hacer con su maquillaje social. Con esta pestañota. Pues está súper genial. Yo lo único que haría con estas pestañitas. Es cortarle los cabellitos que vienen de sobra. Que son los cabellitos estos. Créanlo. Se los voy a acercar. Estos son los cabellitos. Los voy a poner así de lado para que vean. Son cabellitos de sobra. Que le quedan aquí en las puntas. Yo se los cortaría. Con Michelle. Que es igual de Irma. La de Ciclora. Y es la colección de ella. Que vean. O sea que geniales. Son como que queriéndose parecer a las otras. Pero esas son más tupidas. Vean. Están súper geniales. Me gustan. Las estoy tocando. Créanlo que no tienen un efecto. Plastificadas. Siento que estas pestañas. Si las. Bueno las deben de comprar chicas. Porque están súper geniales. Siento que si estas pestañas las utilizan. Pueden hacer. Pueden utilizarlas de 5 a 10 puestas. Si ustedes las. Si son personas que las cuidan. Créanlo que. Pueden. Pueden llegarlas a utilizar de 10 a 5. De 5 a 10 puestas. Perdón. Y vean. Vean que geniales. Vean que padres. Vamos a. Vamos a retirar una pestaña. Y vean. Esto. O sea. Esto es lo que quiero que vean. Quiero que vean. Como se ve. Lo voy a acercar más. Para que vean. Y de. O sea. Vean esto. Vean esto. Son. Casi efecto. Ming. Siento que son casi efecto Ming. Son casi efecto 3D. Vamos a. A singular que me voy a aplicar una. Pero voy a buscar aquí mi gincelito. Aquí está. Que por acá tengo. Este. Y pues vamos a ver. Es de este lado. Vamos a ver como se ve. Así como que sobrepuesta. Oh my god. Se ven padrísimas. Sobrepuestas. Oh. Ya no hay. Uy ya. Ya. Ahora sí es como que para hacer un maquillaje. Sí. Súper geniales. Se ven muy muy padres. Nuevamente se las pongo así. Para que vean. Ay. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Muchísimas gracias Irma. Por haberte tomado esta molestia. De hacerme este gran obsequio. Que en realidad. Créelo. Que le voy a sacar mucho provecho. Créelo. Que le voy a sacar provecho. Unas. Un par de pestañas para mí. Y las demás van a ser para mis clientas. Y cada que las use. Te voy a etiquetar fotos. Créelo. Que están súper súper padres. Y abajo. Les voy a poner el link. Donde las pueden obtener. El precio. El precio. Creo que va a estar súper económico. El precio. Para que ustedes las puedan obtener. Así es que chicas. A las personas que me recomendaron. O que hicieran un video especial de pestañas. Pues aquí les tengo un video especial de pestañas. Que es este. Estos cinco estilos de pestañas. Y lo pueden obtener abajo. Les voy a poner en la cajita de descripción. Donde lo pueden obtener. Ya sea directamente el link. Para que los vayan a conmigo. Espero les haya gustado esta recomendación. De estas pestañitas. Y muchísimas gracias Irma. Te mando un abrazote. Un besote súper fuerte. Y gracias por haberte tomado esta molestia. Y chicas. Créelo. Que estas pestañas valen la pena. Tienen un precio económico. Y abajo les pongo el link. Sigan en mis redes sociales. Al igual sigan las redes sociales también. De Irma. Y. Pues nos vamos a estar viendo en los siguientes videos. Nos vamos a estar viendo en las siguientes recomendaciones. Y en mucho más. Así es que esperen nuevos videos. Va a ver. Si puedo. Van a hacer dos videos a la semana. O tres videos. Así es que. Les mando un abrazo y un beso. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 ¡Gracias!